250 eslabones, 250 personas, 250 días de condena para los habitantes de Pilarica y de todo Valladolid y no lo vamos a consentir. Un día de encierro es algo muy gordo, 250 días es, ya digo, una condena y desde luego no hemos cometido ningún delito para merecer este castigo. ¡Gracias por ver el video! Nadie puede salir de la trampa mortal, de las entrañas del infierno. Y nadie quisiera oír la voz de la piedad, la compasión para los muertos. La miseria es cosa mala, la palabra de las balas. Nadie te puede dar una oportunidad, es demasiado peligroso. La noche enloqueció y el mundo es criminal, y estás adentro de este pozo. La pelea está perdida, si se deja de pelear. ¡Gracias por ver el video! Va adelante como un tren La pelea está perdida Si se deja de pelear Va adelante, va adelante Va adelante como un tren Va adelante, va adelante Va adelante como un tren Va adelante, va adelante Va adelante como un tren Va adelante, va adelante Va adelante como un tren Va adelante, va adelante Va adelante, va adelante Para que otra vez las gracias Va adelante, va adelante Gracias por ver el video.